Yo me enamoré de ti El día que yo te vi Siente algo muy raro Algo muy extraño Muy dentro de mí Quisiera decirte Todo esto que siento por ti Porque sin tu amor Porque sin tu amor Ya no puedo vivir Amor de mi vida, mi cielo Te amo, te extraño, te quiero Decídete pronto Ya me estás bien loco No puedo vivir Amor de mi vida, mi cielo Te amo, te extraño, te quiero No aguanto tu ausencia Y sin tu presencia Me voy a morir Te mando mensajes No me los contestas, mi amor Te marco y me cuelgas Me mandas al diablo Y te ríes de mí Amor de mi vida, mi cielo Te amo, te extraño, te quiero Decídete pronto Ya me estás bien loco No puedo vivir Amor de mi vida, mi cielo Te amo, te extraño, te quiero No aguanto tu ausencia Y sin tu presencia Me voy a morir Amor de mi vida, mi cielo Te amo, te extraño, te quiero Te amo, te extraño, te quiero Te amo, te extraño, te quiero